Lírica, rítmica, eso es métrica, alto impacto, canto, palabreo, exacto, abstracto, novato, en tanto entro en el juego, canto con fuego, dejaré sin consuelo, entrando en el ruedo, muero, vivo, puedo, siento, quiero, soy sincero, ya no prendo, lucho, vivo, no suelto, guerra de guerrilla, no muero, guerra de guerrilla, no muero. Mil bocas abren la sed de la tierra, rara circunstancia sea ella se aferra, diciendo están muertos o tal vez un largo sueño, despertando jóvenes para comenzar de nuevo, veo a mis amigos de su tumba levantados, preguntando el cambio y comenzar un nuevo arado y se abre la tierra, es la oportunidad llamar las madres, tus hijos vivos ya, los raperos asesinados vuelven con su canto, su familia retrocede el dolor de los años, abrazando sus hijos, ya estás en tu casa, tu hija te esperaba, al salir el alba, que lo que has pensado cruzando el abismo, has sentido nostalgia, muertos y sinismos, cuantas rimas más, esta vida acompañará, vivirás canciones, en un minuto mirando atrás, balas en pistolas se devuelven a la carga, el gatillo no se alza, ya no se tiene el arma, los rezos de la muerte ya no son entonados, la orden no se dio, de eso estabas cansado, el vértigo no se siente con la pólvora acumulada, volviste a tu casa después de la jornada, olvidaste porque comenzó la venganza, de niño tuviste todo, amor no te faltaba, son lágrimas, las que llenan mi alma, son lágrimas, sin llegar siento la calma, son lágrimas, 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 de sus males indomables, soy enfrentado entre buenos y malos, no tengo modales, todo eso me fastidia, he crecido también con los que se alinean en empuñado e ilusiones, camino de matanzas, elevando oraciones en aquellas andanzas, se entrega la vida desde todos los bandos, se llora a sus muertos como todos los lloramos, pero seguimos en esta lucha absurda, el no escucha, el lucha el hambre y no tienen capucha, son pueblos enteros, contados por esperos, sin sentimientos sinceros, habrá pocos sueños, sin edades, lograrlos habrá que analizarlo, pensarlo es de ustedes, sintonizarlo y escucharlo, no nacido, sin causa, sin pausa, ni esperanza, enseñanza en larga, capaz de detener el tiempo, devolver el viento, contenerlo en un cristal, respirar profundo, mantener el aliento, resolver cuestionamientos, hacinamientos, sin salarios, sin horarios, sin callos, también morirán en los barrios, si no aprendemos, que somos hermanos, en esta guerra, que importa si nos matamos son lágrimas, las que llenan mi alma, son lágrimas, sin llegar siento la cambio, son lágrimas, son lágrimas, son lágrimas, son lágrimas, las que llenan mi alma, son lágrimas, sin llegar siento la cambio, son lágrimas, son lágrimas.